Buenas tardes, damos la bienvenida a Rocío, el espacio un poco derecho que hoy lo hacemos vía telefónica por las circunstancias que todo el mundo conoce. Lo primero es la precaución, pero bueno, una cosa es la precaución y otra cosa es no tener la información y eso no podríamos evitarlo porque además hoy tenemos un tema bastante importante. Cuéntanos. Pues mira, hoy voy a hablar de los divorcios porque es frecuente que después de periodos de convivencia más intensos como después de las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, en que pueden aflorar las diferencias que hay en la pareja, alguno de los dos tome la decisión de poner fin al matrimonio. Como estamos estos días, vamos a estar estos días un poco recluidos. Claro, porque además teníamos el hándicap que hemos hablado de vacaciones que en principio es un espacio de asueto que puedes ir, andar, pasear, irte a sitios. Aquí estamos hablando de un predio de reclusión en casa, muy juntitos, que no te puedes salir a la calle, con lo cual es más fácil que esas pequeñas discursiones o esas pequeñas chispas salten en algún momento. Exacto. De hecho, después de estos pocos días de confinamiento, ya estamos recibiendo en nuestra web de Marín y Mateo Abogados más consultas relativas a este tema, más consultas de lo habitual. Ah, vaya. Sí. Entonces, bueno, pues para aquellas parejas que puedan pensar ahora mismo, estar pensando en tomar esta decisión, pues vamos a contar un poco qué casos hay que seguir y en qué consiste el procedimiento de divorcio. Perfecto, pues vamos a ello, muy bien. Pues mira, en primer lugar, tenemos que comentar que para poder tramitar un divorcio, la pareja debe llevar casada un mínimo de tres meses, salvo que se trate de circunstancias excepcionales como casos en los que haya riesgo para la vida o la integridad física o moral o la indemnidad sexual del conyujo de los hijos. En circunstancias normales tiene que haber pasado tres meses. Muy bien. Antes de una reforma del Código Civil y de la Ley de Juzgamiento Civil que se llevó a cabo en julio de 2005, existían una serie de causas de separación y de divorcio. Estas causas eran, pues, diversas causas relacionadas con el abandono injustificado del hogar, la infidelidad, la conducta injuriosa o vejatoria hacia el otro cónyuge, las violaciones graves de los deberes conyugales o respecto a los hijos comunes, el alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales que pudieran perjudicar la convivencia. Todas estas causas desaparecieron, como he dicho, en julio de 2005 y a partir de ese momento, pues, ya no existen de manera que cualquiera, cualquier persona casada que lleve un mínimo de tres meses, con las excepciones que he dicho anteriormente, pues, puede solicitar el divorcio. Y no hay posibilidad de que no se le conceda si el procedimiento se ha tramitado correctamente. ¿Vale? Entonces, si alguien se quiere divorciar, tendría que acudir a una… Nosotros recomendamos que sea un abogado especialista en familia, porque para llevar a cabo el procedimiento de divorcio es necesario que intervenga un profesional. ¿Vale? Que la demanda de divorcio vaya firmada por un abogado y, además, por un procurador. ¿Ah, con los dos? Por los dos. Por los dos. El procurador es la figura que asume la representación en el procedimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, una vez ya se ha tomado la decisión de divorciarse, el procedimiento se contrata a mitad o bien de mutuo acuerdo o bien de forma contenciosa cuando no hay posibilidad de acuerdo. El procedimiento de mutuo acuerdo no significa que sea amistoso. Puede ser… Puede no haber una situación amistosa, pero al final los abogados, si somos lo suficientemente hábiles, podemos conseguir que nuestros clientes, pues, llegan a una situación de consenso y puedan plasmar en un convenio regulador, que es donde se van a plasmar todas las medidas que tiene que regular el divorcio, pues, todas las cuestiones se deben regular. Por ejemplo, pues, ¿cuál va a ser a quién de los dos le va a atribuir un servicio de la vivienda? ¿Qué pensiones tienen que pagar uno u otro para contribuir a los gastos familiares? Si uno de los dos tiene derecho a percibir o no una pensión compensatoria, etc. Claro, porque esos baremos… ¿Esos baremos en qué se basan? ¿En la nómina a los ingresos de cada uno de los cónyuges o de primeras quién los tiene que aportar? ¿Cómo se calcula esto? A ver, si estamos hablando de pensión compensatoria, de pensión de alimentos, si los cónyuges deciden tramitar el divorcio en mutuo acuerdo y lo hacen de forma consensuada y deciden ellos cómo hacerlo, ellos se pueden acordar la pensión que consideren oportuna, ¿vale? Luego esto va a ser revisado por el juez, sobre todo en el caso de que haya hijos. Pero ellos dos, de mutuo acuerdo, pueden considerar la cantidad que estimen. No existen realmente unos baremos. Lo que sí que existen son unos mínimos de los que el juez considera como un mínimo vital para que se puedan atender todas las necesidades de un menor. O sea, que la prioridad siempre es el menor en este caso. Existen unas tablas orientativas que publica el Consejo General de Poder Judicial en su web que tienen en cuenta el número de hijos, el tipo de custodia y el salario de cada uno o los ingresos de cada uno de los cónyuges. Entonces, bueno, eso puede servir de orientación, pero los jueces no están obligados a seguirlas. Simplemente pueden ayudar un poco cuando hay discrepancia y cuando hay distinta capacidad económica entre cada uno de los cónyuges. Pero insisto en que las partes pueden acordar lo que consideren oportuno, siempre que no perjudique a sus hijos y eso va a ser controlado por los jueces. Entonces, si ellos consiguen, a través de sus letrados, llegar a un acuerdo, pues esto va a ser mucho más beneficioso. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento a seguir es mucho más rápido y económico. Si una vez ya las partes llegan a un acuerdo, todo se plasma en un convenio que firman ambas partes, este convenio se adjunta a una demanda y la demanda se presenta en el juzgado y únicamente necesitará ser ratificada por los cónyuges ante el juez en el momento que se les llame. Y a partir de ahí ya se dictará la sentencia o el decreto que dictará el secretario judicial o llamado letrado de Administración de Justicia cuando no hay hijos menores. Es decir, cuando hay hijos menores la resolución se llama sentencia, tendrá que ser revisada por el Ministerio Fiscal, que es quien de alguna manera verá por sus intereses. Y cuando no hay hijos o los hijos son mayores de edad, entonces ya no es necesario que termine el Ministerio Fiscal y entonces quien dicta la resolución es la Administración de Justicia. Entonces, como decía, el procedimiento es más económico, más rápido, evita problemas emocionales y enfrentamientos entre las parejas. Las medidas que se adoptan, como las han adoptado de forma voluntaria, pues se cumplen de forma con más facilidad que si las impone un juez. Y luego también, por supuesto, es más beneficioso y menos traumático para los hijos, porque la alternativa supone ir a un procedimiento judicial que conlleva, pues la observación de una vista y es bastante desagradable, bastante tenso y bastante más largo. Con lo cual, al final, los hijos inevitablemente se van a ver de alguna forma afectados por eso. Claro, porque en principio la prioridad, como comentábamos antes, es el menor y a priori los padres tendrían que pensar también en esa prioridad, pero muchas veces o en la mayoría de los casos no se da así y no se mira siempre por el menor. Entonces, ahí es cuando de un poco tenéis que estar más al tanto vosotros. Sí, sí, desgraciadamente existen casos en los que los conyujos no miran por los intereses de sus hijos. Cuando las posturas están muy enconadas y no hay manera, no hay forma de acercarlas y de que se plasme en un convenio ese acuerdo del que hablaba, pues entonces no queda más remedio que acudir a un procedimiento contencioso. Entonces, aquí ya cada uno de los conyuges presentará… Bueno, el procedimiento lo puede iniciar uno u otro mediante una demanda en la que ya pedirá qué medidas considera que se deben adoptar en relación con la guardia de custodia de los hijos, el resumen de visitas, las pensiones de alimentos o compensatoria, el uso de la vivienda y, en su caso, la liquidación del régimen económico del matrimonio cuando consideren que se debe liquidar. Entonces, lo que se hará es, el primero que haya iniciado el procedimiento, pues al contrario, el juez lo que hace es darle traslado de esa demanda para que conteste en el plazo de 20 días, también con abogado y procurador. Y en esa contestación el otro cónyuge deberá manifestar la conformidad o no con lo solicitado por el demandante y solicitará que se incluyan las medidas que le interesen con relación a todas estas cuestiones de guardia de custodia, resumen de visitas, pensiones, etcétera. Una vez contestada la demanda, pues entonces ya se cita a las partes a una vista en la que se presentan las pruebas oportunas en apoyo de todas estas medidas y que serán revisadas por el juez y el fiscal, si hay menores, como he dicho antes. Y una vez celebrada, pues entonces ya se dictará sentencia reconociendo, en todo caso, el divorcio, como he dicho, y acordando las medidas que vayan a regir este divorcio. Y una pregunta, ¿una vez iniciados los trámites, hay vuelta atrás? Es decir, que diga a los coños, mira, que ha sido un arrebato que nos hemos discutido y mira, pero que hemos hablado y ya estamos bien, ya queremos seguir juntos. ¿Hay vuelta atrás o hay que seguir el proceso hacia adelante? Pues depende del momento, depende del momento. Si se trata del divorcio de mutuo acuerdo y los cónyuges ya han presentado el divorcio y se han ratificado en el mismo, porque la ratificación es como una posibilidad, una segunda oportunidad que se le da a las partes si han llegado, han tomado la decisión o han aceptado las medidas de forma un poco pequitada o presionadas por la situación o agobiadas por la situación. Entonces, lo que hace el juez es que les llama y les dice ha firmado usted este convenio, si está de acuerdo, si se ratifica usted en él, si no llega a ratificarse, entonces el convenio no tendría efecto, no se llevaría a cabo el divorcio. Lo único que podría hacer la otra parte es presentar una demanda y iniciar un procedimiento contencioso. Entonces, si las partes deciden echarse atrás cuando ya se han ratificado en el convenio, entonces el juez probablemente ya dicte la sentencia y tendrán que iniciar un procedimiento de reconciliación. Si todavía no se han ratificado, entonces sí que se pueden echar atrás. Y lo que sí que pasa bastante a menudo es la transformación en un procedimiento de mutuo acuerdo cuando se ha iniciado de forma contenciosa. Las partes están como muy enfadadas, muy molestas. Entonces, uno directamente presenta la demanda y luego los abogados hablamos, intentamos acercar posturas y conseguimos evitar ese juicio, evitar esa tensión y conseguimos que se atreve el convenio regulador. Entonces, se puede transformar el procedimiento contencioso a un procedimiento consensuado de mutuo acuerdo. Si resulta que, como he dicho, el procedimiento se ha iniciado de forma contenciosa, es decir, que las partes se reconcilien. Pero bueno, hay casos. La posibilidad que tienen las partes, si no es muy claro, es iniciar un procedimiento de separación y luego, si continúan pensando en que el matrimonio no tiene solución, pues ustedes ya procederán el divorcio. Porque la separación no tiene como efecto la disolución del vínculo definitivamente. Antes, para poder divorciarte, primero había que pasar, había que iniciar un procedimiento de separación y una vez separado, tendría que pasar un tiempo, desde la presentación de la demanda de separación, para poder solicitar el divorcio definitivo. Ahora ya no. Desde la ley que he comentado, de julio de 2005, directamente los colegios que lo consideren se pueden directamente divorciar. Pues normalmente nosotros aconsejamos que lo hagan así porque se ahorran coste de abogado y de procurador si luego, si deciden separarse y luego se quieren divorciar. Si no lo tienen tan claro, pues tienen esa posibilidad de, bueno, pues dejar pasar un tiempo y si definitivamente, pues es lo que habían pensado, la decisión que habían tomado es definitiva, pues entonces ya se divorcian. Pero tendrán que iniciar un nuevo procedimiento con el coste que ello conlleva. Bueno, y hay que, en el caso de Vergado, yo conozco gente que a lo mejor, pues se ha divorciado y después, pues han seguido como amigos y siguiendo como amigos, pues se han vuelto a acercar posturas y han decidido volver a estar juntos otra vez. Entonces, ¿se pueden volver a casar o hay que dejar un plazo, digamos, hasta que puedan volver a realizarse? No, se pueden volver a casar si quieren. Se pueden volver a casar. Tiene que ser una vez firme en la sentencia, ¿vale? Porque la sentencia, una vez se dicta, se establece un plazo para que las partes la puedan recurrir si no están de acuerdo con ella, ¿vale? Normalmente, pues nadie… Si quieren de acuerdo, no la suelen recurrir. Pero si no lo es, lo que se le da a las partes es un plazo de 20 días a vez para que interpongan un recurso de adelación ante un organismo superior, que sería un tribunal superior, que sería la audiencia provincial. Entonces, durante ese plazo hay que esperar a que pase y adquiera la sentencia firmeza y a partir de ahí ya es firme y entonces, una vez firme, pues los clientes podrían volver a casarse si lo consideran. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que dado estos días que se avecinan, esta convivencia en espacios reducidos, que a lo mejor, esperemos que no, pero a lo mejor hay algunas parejas que deciden dejar de serlo, yo creo que lo mejor es acudir a grandes profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, para que les informen y les asesoren. Y sería interesante que nos dijeras cómo podemos localizaros. Pues sí, bueno, podéis localizarnos donde siempre, donde os hemos dicho nuestro número de teléfono 96320-2876, y luego también estos días que estamos teletrabajando, como hemos comunicado, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, podéis localizarnos también en nuestro número de teléfono móvil por WhatsApp, en el teléfono 601-410-917. Y luego también, a través de e-mail, notificaciones arroba marinemateo.com. Perfecto. Ahí estaremos a vuestra disposición y, bueno, pues en lugar de las visitas presenciales podemos atenderos por teléfono cuando lo consideréis. ¿Y qué consejos dirías a aquellas parejas que se están planteando en realizar este proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer antes de dar el paso? ¿Qué cosas tienen que tener claras? Pues tienen que tener claras que la situación de divorcio o de separación conlleva unas consecuencias, por supuesto, personales, pero también económicas muy importantes. Entonces, no siempre todo el mundo va a poder llevarlas a cabo. O bien, si las lleva a cabo, también va a suponer que a lo mejor, pues bueno, tengan que durante un tiempo, pues vivir en casas de otros familiares, económicamente se recuperen, porque una economía que sustentaba a dos personas, ahora ya no va a ser así. Entonces, cada uno va a tener que sufra su propia economía, además de la de sus hijos. Entonces, van a ser dos casas, dos gastos de luz, de agua, de colegio de los niños, de actividades extraescolares, de mantención de todo tipo de gastos, que a veces las personas, cuando están pasando por problemas matrimoniales y de cien tomar la decisión, no se han planteado. Entonces, hay veces que hay que hacer números primero. También estamos para eso, para asesorar a los clientes sobre qué cantidades, a la vista de su capacidad económica y de las necesidades que tengan los hijos, pues tienen que asumir. Y luego también, pues depende de las circunstancias de cada familia, porque existen familias en las que, pues uno de los dos no trabaja o uno de los dos tiene una jornada. Bueno, creo que hemos perdido la conexión con Rocío, pero vamos a intentar volver a localizarla. Un segundito, mientras tanto vamos a poner un poquito de música y enseguida estamos con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues a las parejas que van un poco sobre el papel a hacer esos números para ver si pueden o no pueden, porque puede darse el caso que uno de los dos, por ejemplo, no tenga trabajo o lo haya perdido. Y claro, la situación ya no es lo más cómodo posible para realizar esta separación o este divorcio. Claro, no digo que no pueda llevarse a cabo, pero probablemente para aquel cónyuge que tenga una capacidad económica mayor, pues ese cónyuge tiene que asumir que tiene que, de alguna manera, compensar, tiene que fragar en mayor medida los gastos de la familia. Y a veces eso pues cuesta un poco de asimilar. Y más a lo mejor cuando se puede dar el caso que esa separación se deba a que una de las dos partes ha conocido a otra pareja, pues claro, si además esa pareja tiene otros hijos, es como que los gastos se cuadriplican, con lo cual se puede ir ya todo de madre bastante. Sí, pero como decía al principio de esta llamada, que no hay causas de divorcio. Entonces aquí en teoría no hay buenos ni malos, en el sentido de que cada uno de los hijos de la pareja puede decidir romper la relación por los motivos que considere, porque ha conocido a otra persona con o sin hijos y el otro tiene que asumir las consecuencias de lo que conlleva, aunque no haya tomado él o ella la decisión. Entonces, muchas veces también, como decía, a las partes les cuesta asumir que el que gana más o el que tiene unos ingresos mayores tiene que de alguna manera contribuir más a los gastos de la familia. Y luego, al que trabaja menos o no trabaja, a veces también le cuesta asumir que la situación ha cambiado y que tiene que ampliar su jornada laboral o buscar trabajo si no está trabajando. Claro, el nivel de vida ha cambiado. Han cambiado. Entonces, el hecho de que nuestra nueva pareja, si es que decidimos iniciar una nueva relación con otra persona que tiene hijos, tenga sus propios hijos, no debería influir a la hora de determinar las pensiones que corresponden a los hijos que tenías con tu anterior cónyuge. Otra cosa es que si luego con la nueva pareja decides tener otros hijos, pues entonces ya entra en juego en caso de que esa segunda pareja también pudiera romperse, entra en juego todos los hijos que pudiera tener ese cónyuge. Pero si no, el juez va a atender a la capacidad económica de cada uno de los cónyuges y de las necesidades de los hijos únicamente de esa familia, no de la nueva familia que pudiera tener. Perfecto. Muy bien, pues queda bastante claro. Y antes de marcharnos, ¿no sé, Rocío? Si quieres puntualizar o quieres concretar algún punto de lo que hemos hablado. Pues mira, voy a hablar, voy a comentar la posibilidad que es bastante desconocida y bastante poco utilizada, la posibilidad de que los cónyuges acudan al Instituto de la Mediación. Es una posibilidad que se da poco, pero que hay veces que puede ser muy efectiva, porque puede ayudar a, pues eso, acercar posturas y a que las partes, pues, lleven a acuerdos que siempre serán más beneficiosos que la imposición de un juez. De todas maneras, me tengo que decir que aunque las partes no acutan a mediación y aunque las partes estén muy, 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 pues eso, muy alejadas el uno del otro y tramiten el divorcio de mutuo acuerdo y de forma contentiosa, cuando se vaya a celebrar la vista, cuando se van a celebrar los jueces, el juez, el fiscal, cuando hay hijos, normalmente en la puerta del juzgado nos obligan a entrar a los letrados y nos instan, casi que nos obligan, a llegar a un acuerdo. Entonces, al final esto es la máxima, intentar conseguir que las dos partes, pues, puedan conseguir, puedan decidir por sí mismas cuáles son las medidas que quieran adoptar, porque probablemente, si lo decide un juez, esa decisión sea más perjudicial para los dos, no solo para uno de ellos, sino para los dos. Entonces, pues, es lo que siempre intentamos desde Marín y Mateo, acercar posturas y que se tramite el procedimiento de la forma, pues, más amigablemente posible, más rápida y menos lesiva en la medida de lo posible. O sea, que da la opción de, digamos, amistosamente, buscar una solución que sea lo mejor para las dos partes y si no es posible porque uno de las dos se enroca y no da su brazo a torcer, el juez dice, señores, se ha dado la oportunidad, ahora decido yo, esto es así y se acata y no hay vuelta atrás. Exacto, exacto. Cuando las partes se niegan a llegar a un acuerdo, pues, entonces ya se celebra la vista y según el juez decida del resultado de las pruebas, pues, dictará la sentencia y esa sentencia tendrá que cumplir tal cual y no habrá posibilidad de cambios. Salvo que cambien las circunstancias. Si cambien las circunstancias, es decir, pues, por ejemplo, uno de los dos pierde su trabajo o, como decías tú antes, uno de los dos tiene una nueva familia y tiene un nuevo hijo o uno de los dos, pues, uno no trabajaba y ahora trabaja y tiene mejores ingresos. Bueno, muchas circunstancias pueden cambiar con respecto al momento en que se dictó la sentencia o que se aprobó el convenio. Claro. Entonces, en ese caso, cualquiera de las dos partes puede pedir que se modifiquen las medidas que se adoptaron, pero si no cambia las circunstancias o no consiguen las partes probar que ha habido un cambio de circunstancias, entonces, en ese caso, no se podrán modificar esas medidas que se han adoptado en la sentencia de divorcio. Perfecto. Pues, queda todo muy claro. Y antes de despedirnos, Rocío, sí que me gustaría que volvieras a recordar la manera de poder contactar con vosotros en estos días un poco extraños. Sí. Pues, nada, os comento. Estamos, todo el equipo, conectado tanto telefónicamente como por mail, como por Facebook y WhatsApp. Y podéis localizarnos en el teléfono 96 320 2876 por WhatsApp en el teléfono 601 410 917 y en el mail notificaciones arroba marienymateo.com Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Rocío, por atendernos y hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, José. Hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!